qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal lo que les voy a mostrar ahora es cómo fue que hice ahí la la conexión a la base de datos de mysql con java mysql sí sí utilizando todo esto el netbind dónde está vamos a abrirlo de aquí como verán hace unos días también le mostré ahí cómo instalar el 8.1 pero como tiene detalles vamos a utilizar el 8.0.2 está más completo este por ahora así que vamos a abrirlo igual con el sam el cham no sé cómo se pronuncia no me he molestado en investigar cómo se pronuncia nomás saber cómo utilizarlo que también está mal debería saber cómo se pronuncia en el cham pusimos la versión la que la que termina en punto 11 en lugar de la punto 14 porque en la más reciente ya están usando maría debe y no y no me está funcionando igual porque este proyecto se empezó utilizando mysql o mysql bien les voy a mostrar cómo dice aquí para para conectarnos allí con el mysql lo que hace es este programa por ahora vamos cerrar lo que hace es checar es un login que checa si existe un usuario y contraseña en la base de datos por ejemplo nos vamos aquí a la interfaz nos vamos aquí al login es el que va a usar cuando en realidad va a usar loggeo no recuerdo por qué función lo hice así con qué objetivo creo que era por la imagen este va a ejecutar a este no recuerdo por qué mexicana lo hizo así lo hice así bien este es la forma de loggeo loggeo es esto vamos a cerrar lo que no ocupemos y como pueden ver nos vamos al diseño es una forma normal pide el servidor del sql la base de datos usuario y contraseña y ya cuando le damos acceso aquí nos va a empezar a conectar esto es lo que va a hacer al aplastarle al botón primero va a crear un xml donde va a guardar estos datos por si se quieren conectar después ya los guarda en estos campos de texto luego explicaremos esa parte en otro vídeo ok entonces va a guardar aquí y va a crear la clase conexión la clase conexión que le va a poner ahí las variables igual las va a tomar de aquí de los campos de texto que ingresemos menos el password del sql ni el usuario es el luego veremos de dónde tomarlo y la base de datos pues también la tomar de de aquí de la base de datos ok una vez tomado va a ejecutar esta función vamos a verlo aquí en la clase donde está clases herramientas conexión sería esta como pueden ver aquí está creado la creada la clase con sus variables y la clase está conectado era conectados y aquí ya va a crear la clase para va a llamar aquí la librería que tenemos que agregar igual esto está dentro del proyecto que porque lo pueden descargar de elegir igual no sé si así se pronuncia no sé mucho inglés hace más o menos no tanto aquí las librerías que vayan ocupando pues van a estar aquí pero ya si descargar el proyecto pues ya va a ser agregado que es este ok va a llamar la clase como se llama esta cosa para con es para conectar pues con el mayor sql le pasamos el string de conexión que sería este va a tomar aquí el servidor la base de datos el usuario y el el password lo va a agregar y listo y ahí te va a decir si se conectó o no se conectó ok continuamos aquí una vez si se conectó aquí hay que agregarle un if o un try catch para ver si se conectó luego lo agregamos en una versión más nuevo aquí en leer configuración pues igual te va a traer el no es muy necesaria aquí yo creo pero igual te va a leer el xml para ponerlo aquí en en los campos de texto en su momento se usó para hacer pruebas y luego ya principal luego vamos esta es para la forma principal con la que vamos a trabajar pero todavía no la mandamos llamar para que se muestre luego vamos a crear aquí la clase de usuarios class usuarios que es éste es muy importante la nomenclatura para saber si se trata de una clase o se trata de 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 una forma o cualquier o cualquier otra herramienta ok por ejemplo esta clase trae las usuarios que traía trae para este no lo uso bueno por el momento no recuerdo para que luce parte del proyecto lo tomé de otro usuario de ahí un youtuber que se llama andrés vamos a ver si por aquí está el nombre de esta persona bueno luego lo vemos y ahí le mandamos un saludo ok está la clase usuarios y aquí debe de tener todo lo referente a ese usuario pero por el momento no lo estamos usando y pues aquí ya llevamos a esta función que dice seca usuario contra va a checar si existe el usuario con esa contraseña si no existe pues no se va a conectar y va a mandar este error es que raro no me acuerdo haberlo hecho si lo que dice si sí 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 está que está demandando mandando llamar esta función sí 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 pues va a mandar ahí false y el error y pues nos va a conectar, va a mandar llamar el error, usuario o contraseña incorrecto, esto ya está de más aquí bien bueno sería bueno hacer una prueba así que vamos a calar aquí, vamos a levantar aquí el servicio del SQL, donde está, nos vamos a la consola, cd punto punto, cd, que sigue, cd punto punto otra vez, ls, cd lam, ah no, cd o pt, cd lam, y aquí no me acuerdo como le hacía para ejecutarlo, creo que era sudo punto manager linux 64 punto rom, no así no era, bueno vamos a buscarlo, es que soy nuevo en esto, tal vez sea de esta forma, así le hice, manager linux, x64 punto rom, que lo tengo que hacer con fe, ahí está, vamos a iniciar el servicio este, y el apache también de una, de una vez, ahí va a tardar buen rato, bueno no tanto, y vamos a ver si existe un usuario, para ello nos vamos aquí al navegador, hijo de la hoja no salga ni una por no hay, nos vamos a ttp, localhost y luego nos vamos a ir a php miami donde esta aplicaciones como vemos directamente php miami ok esta es la base de datos aquí están las tablas usuarios como podemos ver hay un usuario julio con contraseña cesar vamos a ver si funciona realmente el programa para ello rezamos ahí un padre nuestro para que funcione si no no va a funcionar o una una la nuestro o a su dios de preferencia bueno primero vamos a ponerle sin contraseña a ver qué error nos marca ya no salió ahí usuario o contraseña incorrecto de ser incorrecta y pero no vamos a calarle con la contraseña correcta a ver que no sale iré ahí bien vieron que inmediatamente se conectó ahí está ya se conectó bien aún no está terminado este programa normal le voy mostrando y avances igual podemos correrlo paso a paso por ejemplo vamos a pausarlo aquí y lo corremos le ponemos la contraseña le ponemos la contraseña le ponemos la contraseña le ponemos la contraseña f5 ponemos otro ahí otro punto ahí está ahí como podemos ver se está corriendo el programa paso a paso este todo y creo que es con el f7 para seguir avanzando no es eso con f8 es con f8 y ahí lo podemos ver y conectarnos f7 es para entrar a la función y el f8 es al parecer para para saltarnos la función y seguir dentro de del mismo documento por ejemplo si le aplastó aquí f7 me va a llevar a esta función supongo yo ahí está ahí está ya me trajo aquí a la clase de usuarios si le hubiera aplastado f8 me hubiera ahí me hubiera se lo hubiera brincado esto sin meterme a esta función así que vamos a ver cómo ejecuta el query ahí lo ejecutó y ahora va a va a hacer un barrido de los datos ahí hay uno y pues ahí mismo le pone verdadero y ya cierra la conexión envía verdadero y como es verdadero pues ya va a iniciar ahí el programa principal y ya le damos f5 f9 no me acuerdo cuál es aquí le damos play a todo ah no ese no es le damos play aquí y ya nos abre totalmente el programa bien amigos eso sería todo por hoy nomás se mostró ahí como se hizo la conexión al mysql eso sería todo y espero que les sirva y nos vemos hasta la próxima adiós y